¡Bienvenidas! ¡Adelante! Soy Evel Barat y me presento como escritor porque estamos justamente en el lugar de trabajo mío, el íntimo, el personal, el más entrañable, que es donde leo, donde escribo y donde pienso. Así que, bueno, diría que están en el corazón de mi casa y alrededor de lo que más quiero, que es el arte de la literatura. Mi mamá es licenciada en Filosofía y Letras y las primeras lecturas me llegaron desde ella. Recuerdo también, como tantos de mi generación, las novelas de Emilio Salgari, que eran novelas de aventuras que ocurrían en lugares exóticos, me movilizaban mucho y también está relacionado con mi fortísimo espíritu viajero, diría yo. Una vez caminando, yo creo que en algún lugar de las sierras de Córdoba, había un póster y había un poema de Neruda, que me parece que era una fracción del famoso poema Farewell, Despedida y Sollozos. Yo ni sabía quién era Pablo Neruda y me lo puse a leer. Y esa musicalidad yo la anoté ahí. Y me ofrecía la sensualidad completa del mundo, muchas veces alrededor del abordaje de lo femenino, pero infinidad de veces alrededor de la sensualidad propia de la tierra, vista como un cuerpo. Neruda es muy interesante, un tipo que ha sido criticado, casi por desprolijo. No sé, una homología salvando las diferencias con la trascendencia, pero Neruda es mucho más trascendente, nuestro Roberto Arlt, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero digo, era desprolijo, repetía la misma palabra, era excesivo, era sensiblero. Y la verdad que no coincido para nada, creo que es un monstruo de la literatura española. Y acá tengo algo tan original que hizo él, lo que es las odas elementales, donde le canta a cosas sencillas, como decir, oda a la cebolla, oda a la lluvia, oda al caldillo de Congrio, oda a la erosión en la provincia de Mayeco. Todo poetizado de una manera súper caudalosa. Este memorial de la negra es una biografía de él. Uno puede pasar por su mamá, su papá, su historia, sus odios, su condición un poco de dandy también. El tipo político recontrajugado. Borges es un autor, hay que descubrir la clave, que una vez que uno la tiene, tanto en lo poético como, digamos, en lo narrativo, se ve una lectura en donde lo complejo se queda un poco de lado, salvo el ingenio, la cosa inteligente de Borges, y todo lo que es ilustración, que todos sabemos que la tenía ahí muy profunda, esa biblioteca universal que él imaginaba cómo es la internet ahora. Y además el poeta. A mí particularmente me gusta muchísimo como poeta, sobre todo ese tipo que se lanza a querer escribir con las estructuras poéticas que son más clásicas y a desafiar el endecasílabo y el arrema consonante y la acentuación y dar una idea. Una, no sé cómo llamar a Borges, pero diría, es una raza. Era como Gaudí el arquitecto, no hay otros Gaudí. Acabo de terminar de La Voz del Gran Jefe de Piña, Felipe Piña, que es una biografía de San Martín. Acabo de terminar de San Martín en la referencia de que es la de General Miller, que es un diario de la gesta, digamos, emancipadora latinoamericana. Y estoy por incursionar a otro libro alrededor de San Martín porque estoy trabajando sobre una novela que lo va a tener como personaje. Sabemos que es el principal personaje de nuestra historia, pero ahí va a ser un personaje entremedio, no el principal. Bueno, este es un hallazgo. Ya lo saben, lo hemos visto en el taller, lo he dicho en el programa de radio. Esta es una argentina. Libertad de Mitrópolos. Este es el Río de las Congojas. Es una obra de arte. Un edificio literario originalísimo, una prosa poética única y un abordaje de lo que fue la conquista española en esta región y todas las pasiones, los dramas. Este es un libro que está acá, Le Grand Cayet, que es el gran cuaderno de Agota Christoph. Un libro durísimo de una escritora húngara que también recomiendo mucho porque aborda la Segunda Guerra Mundial pero en aquellos países que no son los que nosotros vemos como centrales del conflicto mundial, que podemos decir Francia, Rusia, Alemania, por supuesto, eventualmente Inglaterra. Este es un libro que recomiendo muchísimo, La Esposa Joven, de Barico, y la verdad que es un libro que recomiendo muchísimo, un libro muy exquisitamente escrito. Casio y Shiguro, Nocturno, son cuentos que no van por la línea del cuento a la Carver o a la Americana, son cuentos duros, dramáticos, que percuten, sino cuentos más suaves, más humanos, más chiquitos, diría yo, pero que son muy lindos alrededor de la música. Acá hay un libro, por ejemplo, de Kurt Vonnegut, que más más por la otra onda, pero un poco loco, un poco mordeando el humor negro. Madre Noche, un libro extraordinario, muy recomendable, y también con una literatura, insisto en la palabra, muy original. Luigi Pirandello, un monstruo, un tipo tan inteligente. No me gustó como terminó políticamente, para decir verdad, pero bueno, este es el Borges italiano. Esta novela, el difunto Matías Pascal, es la historia de un tipo que se va a un pueblo y se muere y vuelve muerto, pero está como no muerto, y va contando lo que va viendo, lo que va diciendo, y a él no lo perciben. Con ese sesgo a la italiana, que siempre tiene, un poco de grotesco, un poco de burla, mucha genialidad, y es muy entretenido. Por ejemplo, La Grande Velezza, película extraordinaria. Ese modo de decir que tienen los italianos, que es de muchísima calidad. Otro, en medio de ninguna parte, es una novela durísima. Narrada en primera, narrador medio imposible, porque es demasiado oculto quizás. Narra una mujer, que durísimo ser una mujer perdida en el medio de esa naturaleza, vamos a calificarla así, bestial, con unos hombres bestiales, el juego constante de la vida y la muerte y la soledad de las grandes distancias. Y bueno, a veces yendo a lo más bajo, que le puede pasar a un ser humano. Este ganó el premio Concours, si mal no recuerdo, Matías Renard, con este libro, Brújula, creo que es este el que ganó el premio Concours, eventualmente lo ganó. También la historia de la visita a los países árabes, por parte de occidentales, mujeres sobre todo. Una historia de amor en el medio y es muy interesante para, el tipo sabe muchísimo, para ir a esos lugares, que uno los frecuenta poco, tiene prejuicios. Ah, me estoy olvidando de José Saramago, acá está la balsa de piedra, otro monstruo, otro que armó un lenguaje, memorial del convento y el año de la muerte de Ricardo Reis. Es decir, Saramago, 70 años, fíjate que arrancó grande. Saramago siempre está a lo social. Este es el convento de Mafra, un convento en portugués, que lo construye el pueblo, por amor a la religión católica y por amor, obediencia a sus reyes. Las cosas que ocurren alrededor de ese dinero y energía puesta alrededor de aquello en lo que Saramago dice no creer, que se define como un ateo completo. La historia de amor de una persona que se llama Plimunda ella y José Siete Sol es él y que ella está tratando de hacer una máquina que va a ir como a volar, a recuperar voluntades. Se siempre también juega a lo filosófico. El año de la muerte de Ricardo Reis, Ricardo Reis es el único heterónimo de Pessoa que no tenía fecha de muerte, porque Pessoa le ponía fecha de muerte a sus heterónimos. Y es una historia de unos personajes donde aparece Fernando Pessoa, el gran escritor portugués, y los protagonistas alrededor de la Lisboa más de estos tiempos. Sandor Maray, probablemente la más famosa sea El Último Encuentro o La Mujer Justa que está acá. Yo tengo una novela escogida de Sandor Maray que no es la más famosa, que es La Herencia de Esther, un libro corto narrado en primera es una mujer la que narra, verá La Solvencia de Maray para ponerse en el universo femenino y expresarlo. Hay uno de Roabastos, se llama Diario del Almirante, si mal no recuerdo, y es la historia de los cuadernos de Colón, por supuesto que ficcionada. Incurre, digamos, en lo que hace esta mujer de Mitrópolis, en un lenguaje que parece crónica de indias y que no lo es, que es un lenguaje de ellos. Yo también soy un gran cultor de lo que se llamó el neosensualismo japonés, que empieza con Kawabata, Mishima, su discípulo, y recomendaría aquel que quiera ver un poco ese universo y esa posición dura, dura y blanda, ¿no? como es la ceremonia del té, que digamos que está alrededor de la delicadeza, y el harakiri, que no es nada blando. Recomendaría Lo Bello y lo Triste, que inspiró un título de un libro mío que se llama La Bruma y los Pasos, que no tiene nada que ver, pero me encantó la combinación de esos dos sustantivos para dar un título. Aquel que le gusta la digresión de la descripción paisajística, esto es un libro muy agradable porque uno se pone en Japón y se pone en Japón visto por los japoneses, o sea, ve lo que ellos alaban de sí mismos, de su casa. Me hubiera gustado escribir Memorias de Adriano y lo escribió una señora, grosa como ella sola. Es increíble lo convincente que crees que habla Adriano con todos sus problemas siendo emperador romano, su amor por Antino, ver el mundo, ver los problemas que tiene un tipo que es un emperador y a su vez un ser humano que se está viejo y se está muriendo. Me pareció impresionante. Con respecto a los viajes, cuando yo era backpacker, o sea, era mochilero, esto era la Biblia. Irse a la África sin esto para nosotros es una locura. Lonely Planet acá, lo empezaron a hacer los mochileros y te ponen fotos, cambios, clima, qué época del año, dónde te van a chorear, dónde tenés que dormir según tu presupuesto, qué tenés que ver. O sea, esto es turístico, es este que te aconseja y el que permite manejarse por su cuenta, el que no va con la excursión. La Ruta de la Sida, que es un libro mío, que es el relato de una manera muy particular del viaje que hicimos con un amigo desde Estambul a la India, así pasando por China. Yo digo que los viajes son los más lindos, pero uno tiene que acostumbrarse a veces para comerse un sapo es muy difícil que no pase. Uno, bien livianito, extraordinario, los hombres que no ganan a las mujeres, Stieg Larsson. El personaje de Lisbeth Salander es brillante, la construcción de Lisbeth Salander, Miquel Blomqvist, también es extraordinario el personaje, pero me hubiera gustado construir un personaje como este en una novela policial como esta, ¿no? Por supuesto. Y otro que no es policial, pero que para mí es un personaje de cuál el autor se enamoró, yo se lo escuché decir, es en La esposa joven de Barico, el personaje del tío. El personaje del tío duerme, en toda la novela duerme. Pero están todos discutiendo un tema metafísico, un tema trascendental, y el tío se despierta a tres minutos, dice una frase que está relacionada con lo que están hablando, y es una genialidad. Y después, al final, el tío se humaniza un poco y cuenta qué es lo que le pasa. Pero es un personaje bien de realismo fantástico, que parece que hoy es la palabra, pero no quisiera que fuera. Lo dejaron como tío porque el tiempo está tirado durmiendo, come durmiendo, toca el piano durmiendo, o sea, todas esas cosas que son muy de García Márquez, ¿me entendés? El taekwondo está en esa fase de los desarrollos de, vamos a decir, de arte marcial. Lo que hay de literatura es poco, más que nada es técnico, más del tipo de manual. Del punto de vista de lo que sería el análisis, el concepto del taekwondo, su cultura moral, sus principios, análisis de los principios, hay un esbozo en lo que se denomina enciclopedia del taekwondo. De esta no sale más, esta es una edición, no digo que así que una incunable, digamos, el que quiere ir un poquito a las raíces del taekwondo, no lo presto, por supuesto, porque en sí todo esto no se consigue. Este libro, La bruma y los pasos, que es una novela mía, abrevo mucho cuando hablé de la sociedad así, así, brumosa, en lo que a mí me tocó ver por el mundo alrededor de de esta práctica, de esta cofradía internacional que cada vez crece mai que es increíble cómo compromete a la gente, cómo nos compromete como práctica.